A mi me gusta que sean brutas Me gusta la mujer Yo no puedo relacionar con lo que se mete a la gente que yo Hoy como yo manejo la mujer así Aparte de eso que estés buena Pero hay mujeres que son tan apretadas Que están contigo Y son tan medio abiertas Que se apretan con otro y dicen Pero papi yo te amo a ti ¿A qué yo no me fui sexo? ¿Oye? Hay mujeres que se me parecen ¿A qué yo fui sexo la mamá? ¿A qué yo te amo? ¿A qué yo cojo esa? ¿Por qué tú tienes una crítica constante con las mujeres Que se toman fotos de espalda? O sea que nada más sale una parte del cuerpo del Instagram Señora no hay forma Mira Mientras una mujer está chata Siempre te va a dar el frente En todas las fotos Desde que se ponen a nadie Oye Es que no quieren mostrarle al mundo Inclusive si tienen su novio Como quieras Se tiran sus fotografías Bailando y moviendo la chat Y ese tipo de cosas Y no le importa Entonces dicen No, a mí hay que respetarme en mi espacio Entonces yo no te voy a conocer Yo soy machista ¿Tú eres controlador? ¿Tú eres controlador? Yo soy controlador Si una mujer está conmigo Y tenemos una relación Que ella no puede estar Aquí tirándose fotos Y le gusta que te controla Y le gusta que te controla Pero por qué te controla Pero por qué te controla Y vos ¿Tú eres controlador? No, pero por ejemplo Mira Una mujer enseñando los glúteos ¿Cuál es la ventaja que tengo yo? Yo no enseño los glúteos míos Gracias a Dios Ni están enseñándome mi virtud Pero no hay coherencia de tu parte Porque aquí se te controla Porque tú subiste una foto Con la entrenadora Con la que tú dices Que tenía amor Y después tú quitaste la foto ¿Cuál fue ella en medio de la mitad? No, no Yo la quité Yo la quité porque terminamos Yo no puedo Te le va a ir ¿Y terminar al otro día? Al otro día Al otro día Qué rápido terminar Como cuatro o cinco días de cariño Una pregunta para un tío Pero no, ojalá yo ¿A qué se debe Que tú no puedes salir del país Y montarte un avión Porque con alguien que trajera Se te asocia ¿Cómo así? ¿Desde que hay una rubia Acerca de gente que sale En una foto Tac o Pau Yo he tenido Vaya experiencia De intersectivo ¿Cómo así? Yo he tenido experiencia De otra nacionalidad De otras nacionalidades ¿En cuál nacionalidad? Canadienses Venezolana ¿Sí? Oricua Oricua Cubana Oricano De guaricano De guaricano Pauso Piso de que tú eres capaz De seducir La república de guaricano En vista de que tú eres capaz De seducir a mujeres De diferentes nacionalidades ¿Podría decirnos ¿Cuál es tu principal encanto El que las puede cautivar a todas? Yo no sé Porque yo soy tigre Y no me pierda Las relaciones a mí No me duran Más Bueno, ya me puedo La relación A mí no me duran Nada Falta otra cosa ¿Por qué tú eres tan bofo? Digo, aparte No, fuera de una boca de piano De verdad Con todo cariño Porque tú siempre estás como opinando Y mucha gente dice Como que tú siempre estás buscando sonido Eso es cierto Pero no vuelvo a opinar más ¿Pero por qué? No vuelvo a joder Con ningún tema Que un grupo de acéfalo Le caiga de atrás Porque yo no puedo sumar A esa balabundería Ni a la fratrería De mucha gente Que después quieren opinar Sobre lo que yo digo Sobre lo que yo tengo Y como tenga que manejar Mi maldita tía Ay Pero no me gusta No me gusta Y no me gusta Yo dije una cosa Y una vez interpretan otra Entonces nadie ve mirando Lo que yo dije Para comenzar a hablar Pluma de burro Y materia fecal De lo que yo dije Y yo cojo un pique con eso Entonces yo me voy a limitar A hacer mi comedia A ganarme mi cuento Que bastante me estoy ganando Y estoy tranquilo Entonces le dejo Al grupo de You A la manada Que siga hablando Y opinando A propósito De que te estés ganando Mucho dinero Que bueno Fausto Gracias a Dios Estuvimos leyendo Para venérmelo No voy a dejar eso Estuvimos leyendo Un documentario Fausto En la publicación De Vale por Tres Donde se anunciaba Tu llegada Y tu entrevista Y la mayoría de preguntas Era ¿Por qué Fausto Estoy citando No lo digo yo ¿Por qué Fausto Es tan arrogante? Que si Fausto Nació rico Fue Que cuando fue Que Fausto Cambió Mira Ninguno de esos Que están preguntando Se han relacionado Conmigo Entonces no me interesa Lo que yo pienso Se puede ir a la mierda Es que no son míos Es que es mío No me cuestiona Entonces no me interesa Lo que yo pienso Tú eres mi ceita ¿Qué yo tengo que hacer Lo que tú te cambies Para salir? Nada No voy a poder cambiar Ese es un grupo De imbéciles Que no le agrado Que dice Soy arrogante Que soy antipático Que soy aceitoso No se han medido Una cerveza conmigo Los enemigos míos Son los que me siguen Claro Porque ellos están viendo El punto débil Yo digo pido Y esos enemigos míos Se meten a mis redes Para decirle a mí mismo Que yo dije Pa Pero no me interesa Que se vayan a la M Bien Ok Son valos Valgo Se ha insinuado Que por tu comportamiento Y tu actitud Tú consumes Este paciente Tú te has dado Tu juguetato Nunca Tú has decidido Ni nunca Seguro Tú sabes que una vez Había una gente Estaba diciendo Que tú sabes Pedro Obran Que me dieron Unos hermanitos míos Y yo dije Formando marihuana Ajá Y entonces comenzaron Tú sabes Los géneros Que nada más Tienen 200 200 personas Los 14 gente En el Instagram Que se activan Y nunca dan la cara Y comienzan Ay si es verdad Yo lo vi en el sillón Y yo dije Bueno está fácil Medio millón de pesos Nos vamos a hacer la prueba Dando a la persona Que quiere cuestionar Saber si yo uso O no uso Vamos a hacerle la prueba En Amadito En referencia A donde son Que son gente bien seria Que no se van a vender Por disparate Nos hacemos la prueba El antidote Entonces Si yo Salgo positivo Te ganas de medio millón de pesos Ahora si se hago negativo Tú tienes que darme a mí Por lo menos 200 mil pesos Y resalcime Delante de los medios Porque no hay cosa Más desgraciada Que esta vaina de Instagram Cualquier gente Puede tirarte una lata de basura Y si Hay una persona Que dijo por ejemplo Con el caso de él Que yo Atestigué a favor de hermanos Y que por eso Le enviaron el juicio Inclusive Y pusieron una doña Que me estaba Conociendo desde chiquito Y dije Yo lo conozco desde chiquito Yo nunca tenía Una relación estable Ella era bien de honesto Que se yo Sabía Si me conoce Lo van a grabar Este paso Hay existe una persona A la que tú Pizque que me da Existe alguien A la que tú le hagas caso Que tú escuches nada Yo no quejo comando De la muchacha Y ni el pedazo De Guambul Nada No, no, no Pautos Nada Pautos No quejo comando Me lo gusta Me está metiendo Diciendo que por aquí ¿Quién es esa persona? Para decirme Lo que tengo que ser Una pregunta Pautos A propósito De esa rebeldía Que tú afirmas Es cierto o no Que tú eres El único Empleado De Telemicro Que coge orden Solo de Guambul De Guambul Pero hay una escalera Y tú la sabes Guambul Yo de ahí para atrás Guambul 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 ¿Es tu superior? ¿Es tu director? ¿Es tu compañero de trabajo? ¿Es tu director? ¿Es tu compañero de trabajo? ¿Cuánto tú ganas Ahí en el carro? Un viaje ¿Cuánto es un viaje? Un viaje ¿Qué tú ganas? ¿5 mil dólares? ¿Cuántos son 5 mil dólares? Por ahí ¿Tú ganas 5 mil 250 mil pesos? Por ahí ¿Cuánto tú estás ganando Por película? Un millón y medio ¿Cuántas películas tú has disfrutado? ¿Cuántas películas? Como 3 ¿Tres películas? ¿Cuántas películas? Me quedan 5 ¿Te quedan 5 películas De a millón y medio cada una? Cada una De a millón y medio cada una Estamos hablando Que tú fácilmente este año Te embolsillas unos 7 millones de pesos ¿Por ahí? ¿Qué tú estás invirtiendo en tu dinero? En nada Beberme Y tú te vas a beber 7 millones de pesos ¿Te vas a beber 7 millones? Dame uno Ahora vos que no tengo 100 pesos A esta la noche Dame uno No entiendes tú Caramba Que es un mal mensaje que tú envías a la juventud A quien quiere progresar A la gente humilde Tú decir Progresa y bébáselo No Sí, sí, sí ¿Qué no vale la mano? Progresa y bébáselo Porque tenemos un hombre preocupado por la sociedad No, ya no me interesa nada la sociedad Ya no No, porque en la sociedad hay un grupito que se han metido Que son como gusanos Entonces, devuelven Hacen cosas con lo que tú dices y retuercan las cosas Ya no me interesa cualquier lucha social que se planteen De este señor no me encontraron un comentario Para que a ver que hablo Mira Che Che se pasó a llorar ahí por la situación Ahora le están dándote la madre Jorge le están dándote la madre Entonces De mí se interpretaba Que yo estaba a favor de los imputados Yo ni los conozco Inclusive dijeron que yo Yo pedía con ellos Que soy el que íntimo de ellos Wow Entonces yo no conozco a esa gente No conozco a ninguno Lo explicamos Simplemente hice un comentario diciendo Que como hay que castigar a esa gente También nosotros tenemos que ver un espejo De que nuestras niñas de 12 años De 13 años Uno tiene que ver con quien se relaciona Con quien tienen amor Dale seguimiento a eso Eso es lo que yo dije Como padre preocupado porque tengo dos hijas Un barrocito y dos hijas Y mi hija en cualquier momento No tiene 12 años Yo no le puedo permitir Amor a la hija mía Ni que A que A que los muchachos Lamentablemente La juventud de ahora Es así Relegada Lo que quiere Y algunas veces Si usted no se lo permite Se van por atrás y lo hacen como quiera Que puede ser este caso Pero yo necesito Dar el seguimiento a mi niña Y más ahora Después de este caso Quien le iba a decir a estas familias Que se van a relacionar con estos asesinos O presuntos asesinos Bueno ya le encantaron a ellos Bueno Quien le iba a decir eso Que le iba a cambiar la vida De esta familia Mire ya Ese inocente Perdió la vida en manos de esta gente Y perdió también El bebé Que se lo hubiesen dejado nacer Estuviera la dos familia matándose por ese niño No que la abuela la quiere de este lado Que la abuela la quiere Ok Un niño Una bendición Lamentablemente Se metieron en esa estupidez Fauto Oye mi mira Danilo Danilo se supone que no puede reelegirse Vos ya se reelegio Vos ya se reelegio Vos ya que va Repostularse Se le busca la vuelta ¿Te gustaría Danilo o Leonel? Cualquiera que gane Yo no vuelvo a opinar con nada Cualquiera como quiera Yo no sigo haciendo peligro Y explica lo que te pasa Oh Voy a Tengo una Estoy cerca de una ¿Cómo le llaman esto? De una oficina De una oficina De servicio De servicio Vivo como a dos calles Pero con cerca de una calle Donde Del apartamento Donde yo vivo Ya esa calle Determina que ya hay otra gente Que le corresponde Otra zona Otra zona que le corresponde Hacer el contrato Entonces yo nada más cruzo la calle Y voy a alquiler Y digo mira Vengo a sacar un contrato Para la Ah no tú tienes que irte a la fe Ahora yo tengo que irme al fin A la feria Para una manera que me la puedan hacer Que yo digo que si la ciencia está tan avanzada Si eso está tan modelo Cojanme los datos Cojanme el contrato De lo que yo estoy haciendo Y esa solicitud Y mándenselo a través A través del internet ¿Y qué hicieron? Nada Que me mandaron para allá Ahora yo tengo que ir para allá Pero tú hiciste una torre perdida también Yo tengo que ir para allá Tengo que ir para allá Tengo que ir para allá Pero para pagar Yo puedo pagar ahí ¿Por qué? ¿Por qué son servicios distintos? No importa Es la sede Es la misma empresa Es la misma empresa Oye Pausto 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 Por otro lado te quiero hacer una pregunta Tú has hecho popular una frase Nadie es suficiente Exactamente ¿Por qué? Nadie es suficiente Y si nos puede dar a algunos ejemplos Que no tienen que sustentar esa teoría aquí El éxito que yo he tenido Es la amalgura de mucha gente Hay todos Por ejemplo, tú lo ves de que yo hago No, yo no sé lo que les ven Esas son gente frustrada Que entienden que ellos debieron estar en la posición en la que estoy Pero generalmente El que opina Y me señala Por algo que ellos entienden Que es por ellos Son gente que no tienen No han hecho nada por su vida No se han destacado nada en su vida Por ejemplo, los corripios no hablan de mí Los bonetes no he visto que hayan subido en vos Dice, pausto, yo creo que ustedes quieran Nada ¿Por qué esa gente tiene que subir a ellos? No se han dicho No se han dicho Pero el que no te ha hecho Cree Que bajándote a ti Es que, claro Es que ellos progresan Porque ustedes necesitan bajarte a su nivel Para ellos sentirse algo ¿Tú subiste limpio? Yo creo que no Yo subí Mucha gente se quedaron en el camino Claro Cuando tú vas a alcanzar un soberano Hay un rupito de cuatro Un rupito de cuatro Un rupito de cuatro Eso fue dinero ¿Pero no me diste nada entonces? La distribuí limpia Porque el desarrollo es tuyo Dale, dale el nombre Dale cuatro nombres Para que él te diga No, dale cuatro nombres Casi ya funciona No, no, no Dímelo tú Dímelo porque tú no le diste por algo No, nada Aquí hay mucha gente Casi todo el mundo Por ejemplo, ahora Se metió en Wawawa Que es Rochi Rochi después Se ha pagado un grupito Que están ahí El mismo Moses Tienen como muchos Que no son temas de él El mismo lápiz Los tan coqueteados Que no la visita Entonces ya está ¿En qué sectores que tú crees que nadie sube limpio? ¿En cuáles de los sectores? Que hay más gente Que hay menos sube limpio No, en todos los sectores En todo En el arte En muchas salchaderas de espada Hablando del arte Hablando del arte Una pregunta que no quiero que se me quede fuerte ¿Cómo fue que yo dije? Muchachos de ahorita Una canción que hicieron Secretos Eh... Ah, de coronar la vuelta Escogemos... ¿Qué fue lo que pasó? Pecho, pecho ¿Qué fue lo que pasó con fecho? Yo hablando disparate ¿Pero qué fue lo que pasó? Cuéntanos todo ¿Qué dijiste ahora? Yo hice un en vivo Y dije Señores, pero estoy escuchando este tema Y si, como el tema dice Y si ahora con 30 millones Entonces dice Yo quiero poner a mi mamá bien Voy a agarrar un crucifijo Una pistola Y voy a salir para la calle A gustarme los míos Y yo guau Ese tema está como un poquito fuerte Y quiero escuchar Secretos Y quiero a los muchachos Que son... Son talentosos Pero yo digo ¿Cómo tú puedes entender Que progresar es coger Y echarle una pistola Y salir a quitarle Algo a otro que tenga Un dinerito Que tenga algo Entonces yo digo Mucho, está fuerte Entonces yo dije Yo, todo el mundo Tú sabes que esa gente Tiene unos... Sí, sí Vale, ego Y te amenazan a la muerte Yo sé donde tú te bajas Y yo, pero Dios mío Entonces alguna vez Yo tengo que estar chivo Porque va a aparecer un lapicista O un guau guau Y yo lo quiero Pero tiene razón, papá Pero... De acuerdo Mucha gente dice Que tú Tienes una opinión Un poco tóxica Y distorsionada De Reymond y Miguel ¡Ay! No jamás Que tú lo atacas mucho A Reymond y Miguel ¡Ay! Es cierto ¿Qué dicen los medias De Reymond y Miguel Después de la salida de ellos? No nada Al principio se sentó Un poquito mal Ok Quizá no fue la mejor manera La salida de ellos ¿Y cuál fue la manera? No, que generalmente No se mueven Y no avisaron parece Lo avisaron Que eso es lo que más o menos todo el tiempo No estaba muy empapadito Inclusive yo lo llamé No, no recibí respuesta Le dije Muchachos La cosa sería loca Algunas veces Ustedes conocen como El señor Gómez Y la cosa sería loca Uno va a empezar Que le ha dado La mayor cantidad De oportunidades Para los artistas Cero Gómez El día es La máquina De tener una gente fea Por ejemplo Donde se decía que la televisión Era imagen Comenzó a llenar Comenzó a llenar Comenzó a llenar este canal De Fransuelo Del mismo Reino De Miguel De Papote Entonces comenzó A dejar gente contar esto Aunque no seamos agradecidos Bien Tú tienes un segmento Felicitando a los muchachos Que nos hicieron reconocimiento En Santiago Te pide con reino Se saludaron ¡Claro! Es que no somos enemigos ¡Claro! Un amigo, bien Tienes un segmento Que se llama Entrevista a todo tipo En figura ¿Con quién te ha sido más difícil Entrevistar Que tú vas a seguir Que el trato No fue el mejor No, con el más fuerte Fuerte fue con el Alfa ¿Qué pasó? No, porque lo que pasa Es que cuando ellos van A hacer entrevistas Lo que quieren es promocionar Su tema Entonces cuando tú le haces Entrevistar más en esa Tú quieres preguntar A la esposa privada Bien Entonces algunas veces Te dejan caer Un poquito las cosas ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó? No, reguero de gente Reguero de 250 mil personas Todo el mundo Lleve cuenta Porque se le ve Que el tipo de bonanza Ok, bien Entonces Esto es para raro Que tengo que decir Venía amigo Y nos firmió así mismo Y ya Y si es todo rápido Pero, pero El hombre Tiene power Difícil de entrevistar bien Difícil de entrevistar Difícil de entrevistar Difícil de entrevistar ¿Por qué? No quieren responder Lo que uno le pregunta Fácil es Harry Después fácil Harry me fue fácil Porque él coge el pique Y eso es fabuloso Sí, sí Y por qué Yo pique contigo Eh No, yo hablaba de que yo Yo creo que tú eres El segundo pájaro Que yo te entrevisto Entonces No, no No, no Cuidado, cuidado 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 Dale coge el pique rápido ¿Y tú fue el primer pájaro Que yo te entrevistar? El primero fue Gozoso Ah, sí Gozoso La pinta, la pinta Después fue Enrique Después fue Enrique De los 9 y 5 Alia vi Pero Enrique no es homosexual Enrique es bisexual Ese es de todo Enrique es de todo Tú le dices Yo quiero esto Eso va a aparecer Es una paella humana Es una paella humana Es una paella de todo Mira Por suposito que El mayor te preguntó Sobre Sobre la relación Que tuviera con El buen Miguel Y con nada Se le quedó amperoso Ya tú le vas a dar Mis hermanos Yo me la abro Es una película Que se llama Maravilla Como Frank Y me dijeron Que él se siente chévere Volver a hacer Porque tenemos como 10 años Que lo hacemos Una película Después de feo de la noche Yo no estoy en contra De Frank y de Ignacia Lo que pasa es que Yo estoy en contra del sistema Cuando se decía Vamos a hablar de cine Entonces lo invitaron Y a nosotros Como que nosotros No somos nada de cine Que vamos Vamos a dar dos actores Para que vayan a representarnos En carne Pero Frank Como decía yo Entonces yo sé Que yo debe sentirse mal Y quizás soy injusto Pero Soy injusto Porque yo no tengo relaciones De ningún tipo Y ojalá yo con el abogado Ojalá yo A propósito de cine Para hacerme un chique De que yo me estoy acotando Ojalá Y me quedo callado Y me quedo callado Para que se se coja A propósito de cine Pausto Y tu te identifica Para no se identifica Con el cine Aquí tenemos dos premiaciones De cine ¿Cuáles son? Premios Iris Y menos la silla Ninguno de los dos Ninguno de los dos Hay uno que también Internacional platino Por nada de eso me interesa Y que no me dominen En nada de eso ¿Eh? En nada de eso Porque no tú eres todo No, no, no Porque ¿Cuál es tu valoración De los premios? Que no sirve ¿Qué? Entonces Tu valoración de los premios Iris Es que tiene un precedente La silla tiene un precedente Inclusive Que votan entre ellos mismos Es un grupito que Que Hay películas que ganan Te estoy diciendo Tú sabes quién le ganó a Remo A Miguel y a mí A Che El protagonista Lo fabuloso Un abuso Un abuso Entonces tú Habla en contra del premio Mira cómo está hablando Del niño Hablando del tono Y el muchachito trabaja por medio Inclusive En esta temporada Es una muy talentosa Pero Pero Si es muy talentosa Si es muy talentosa Porque hay cosas Hay cosas Pero es fuerte Pero una pregunta Una pregunta Una pregunta Fausto Yo estuve inclusive nominado En febrero día y día y día de noche Yo fui actor secundario Y yo era el protagonista Hablando de esa película Porque estaba peleado Hablando de esa película Y de cine Si Alconso te llamas Para trabajar con él Lo voy a hacer ¿Qué? Alconso Rodríguez Si no nos pasa ya ¿Claro? Claro El cine está por encima de eso Pero no con la natal ¿Para qué nosotros? No porque te acuerdes ¿Sabes? No la era No apareció Pero apareció así En ese tiempo En ese tiempo no se hacía el contrato Tú sabes que cuando yo Yo hacía el contrato Era de mano ¿Sabes? Te teníamos una película Yo vamos a darle pa' Y chocaba mano Y al final También chocaba mano Después de todo el mes seguido Comenzaron los contratos Comenzaron inclusive Al otro día Estaba la gente que habla de cine Los cronistas Y los críticos Dicen señores Hay que ponerle el ojo A lo que pasó con este muchacho Porque de seguro Le está pasando a otras artistas Que se quedan cañados Hay muchos artistas Que si tú no tienes un contrato Le dicen Tú tienes un contrato Porque eso me caigan en mi boca Pero apareció obviamente Apareció 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 por otro lado La gente de la cervecería La gente del mismo Caribe Un saludo para su maya Y como la película Vea que tira la mapa la Que sacaron unas cositas Alfonso aspira a la presidencia Tú votas por él Yo votaría por Alfonso Te gusta Alfonso como candidato Como presidente de la República Si Si como candidato a la República ¿A qué hace falta un presidente Con un bate en la mano? No Si se presentan los siguientes candidatos A la presidencia Alfonso Rodríguez Danilo Medina Leónel Fernández ¿Con quién tú te vas? Que fuerte Yo me voy por donde se vaya Robertico Y es así Pero la pregunte para ti Él lo sabe Por donde diga Robertico Por ahí me voy Pero vengo acá Alguna vez estoy yo en boxe Con la cuestión poblado Tirado Y luego se...